Bueno, buenas tardes a todo el mundo, desde luego gracias por venir porque es mucho esfuerzo el que hacemos para preparar esta jornada y está enfocado en que el máximo de gente posible vengan a verlo y a comentarlo después por ahí. Todos los años sabéis que nos juntamos y siempre terminamos con la guitarra de una manera un poco informal entonces este año hemos querido darle un poquito de seriedad al asunto y hemos preparado este escenario hemos invitado a nuestros amigos que nos encontramos en casi toda la jornada de Memoria Histórica que se están haciendo en Andalucía así que el acto va a consistir, estamos todos en el escenario para ir turnándonos entonces vamos a hacer cada uno dos canciones y ustedes mandáis, si queréis más pues nada más que hay que aplaudir con mucha fuerza empezaremos con Jesús Pérez y su guitarrista Raúl Jesús Pérez viene de Sevilla, de Torre Blanca, bueno, hace flamenco no sé los temas que vas a interpretar porque hemos cambiado ahí los repertorios y tal pero bueno, es un luchador por la memoria también nato también forma parte del teatro, del grupo de teatro Gallo Rojo que lo veremos el día 7, aquí en este escenario también representando el romance del Aguaucho que son unos sucesos que ocurrieron en Fuente de Andalucía no hay que perdérselo porque es una obra de teatro estupenda aquí tenemos a Luis de Manuela, Luis de Manuela es un compañero también en la lucha en la lucha de la memoria y después en la lucha de la cultura y de la música es de Jerez, a él no le gusta que le diga, pero es un hijo musicalmente hablando de Carlos Cano ya lo veréis, porque lo digo bueno, yo creo que tiene un orgullo para él seguir la escuela de Carlos Cano y aquí tenemos a Alfonso Baro que viene de Puerto Real Alfonso Baro ha colaborado en el último disco de Lucía Socan viejos tiempos, nuevos tiempos en la voz, con su voz, con la guitarra con la voz porque tiene una voz estupenda, la veréis y además en el disco de Lucía, Verdad de Escondida pues también participa con la composición de una de las canciones que se titula Manuel, la podéis ver en el disco Verdad de Escondida de Lucía Socan Lucía Socan tenía que venir pero está cantando en Campillo ella hace doblete y cuando venga pues intentaremos que cante o si podemos en el escenario y si no en Petit Comité ahí afuera así que empezamos este acto de cantautores por la memoria gracias muy bien aplausos 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 Viven en un simbibí Han perdido su trabajo Han perdido su trabajo Han perdido su trabajo Y cómo no pueden pagar la vivienda Han perdido su trabajo Y cómo no pueden pagar la vivienda ¡Mardito! ¡Mardito! Sean los gobiernos Los mexicanos Los banqueros Que te roban Y te roban La dignidad Y los dineros Unido en una voz Vamos a gritar bien alto Que te queremos Trabajar Y que paren Los reyes En esa acción Que te roban Música Del roce en hacer cariño Música Del roce en hacer cariño El hambre del capitán Música El hambre del capitán El hambre del capitán De la lucha del pueblo republicano ¡Ay, libertad! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres, Rajoy! ¡Porse tan malo! ¡Porse tan malo, naidete! ¡Qué malo eres! Gracias, gracias Bueno, después de esta soledad de Triana Que iba a dedicar a estos que estaban tan de moda Los desahucios y el paro y todas estas cosas Pues voy a hacer un cante dedicado a las mujeres Que supieron guardar todo aquello que pasó Para contárselo a sus hijos Y que hoy nosotros sepamos más o menos la historia Como fue en el año 36 ¡Bien! Aplausos Música Siempre lo tienen presente Y el recuerdo no se va Que las mujeres valientes Que las mujeres valientes Se encargaron de guardar La historia de aquel tormento Que de Boca en Boca va Pasa el tiempo, pasa el tiempo Pasa el tiempo, pasa el tiempo Y no se puede borrar Que las mujeres valientes Que las mujeres valientes Se encargaron de guardar Buenas tardes Es un placer estar por tercera vez Actuando aquí en Marchena La primera fue en 2011 La segunda el año pasado Y naturalmente correspondía estar aquí en 2013 Por supuesto para un acto Como este de memoria histórica Donde homenajeamos Como corresponde a Luis Arispomo Por tanto La actuación íntegra va a ir dedicada A la memoria del que fue Alcalde de esta población En la que yo entiendo Fue la última legalidad La legalidad democrática republicana Los que seguimos aspirando Por la tercera república Le queremos dedicar este merecido homenaje Tecnología marea punta para Fetiches redes redes ¿Quién lo diría? Aprovocó el divorcio de la asamblea Que en otro tiempo Mare estuvo un día Todo se relativiza El tiempo es oro Y hay que ganar dinero A costa de otro Así que da lo mismo Yo que ochenta Que viva el libre cambio Y la compraventa El pueblo pierde Mare Su idiosincrasia Que poca gente sabe De donde viene Y a este camelos Llaman la democracia El nombre que a los bancos Más le conviene Hoy la pobreza Mare A mí me ha llamado Con su cordera al cinto Se ha presentado Dice que me prepare por si las moscas Que la cosa está chunga Que vamos a roca Las luchas del pasado Ya se han perdido Ya están los corazones Muertos de frío Si no se abre la boca Pa' una protesta Boca comía Mare Que irá en la sexta Todo el mundo hace Y dice las mismas cosas Van Plina y Disharachos De poca monta Que menos da una piedra Encima dicen Los que van de pelota Pa' que los pisen Que menos da una piedra Encima dicen Los que van de pelota Pa' que los pisen Que menos da una piedra Encima dicen Los que van de pelota Pa' que los pisen Muchas gracias Esta canción se titulaba Menos da una piedra Es una de las más recientes Y ahora voy a interpretar Una titulada Hay dime Que versa sobre motivos Un poco más personales Pero que pueden ser Perfectamente universales Porque Quien no ha sentido alguna vez La necesidad De hacerse preguntas Sobre sí mismo Esta canción se titula Hay dime Corazón se titula Hoy dime Corazón se titula Caso mío, qué cosa será la vida si el amor está dormido y triste por las esquinas resoplando contra el frío. Ay, dime si tú lo sabes, cómo serán esos labios de dulzor y besos suaves que hagan olvidar lo agrio de esta vida tan infame. Ardiente sur de pasiones que encierra tantos embrujos corazón de corazones la marea, su reflujo, la locura y las canciones. Ardiente sur de pasiones que encierra tantos embrujos corazón de corazones la marea, su reflujo, la locura y las canciones. Ay, dime por qué me llaman. La nostalgia traicionera ahora que busco la calma que esconde prisionera tras la puerta de tu casa. Ay, dime esta de vigencia, cantará los cuatro vientos poesía y deferencia al amor y al sentimiento que forman mi quinta esencia. Ardiente sur de pasiones que encierra tantos embrujos corazón de corazones la marea, su reflujo, la locura y las canciones. Ardiente sur de pasiones que encierra tantos embrujos corazón de corazones las mareas, su reflujo, la locura y las canciones. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo voy a cantar un par de canciones. La primera de ellas se la quiero dedicar a Mecadec, a la gente de la memoria histórica de Castuera, porque son unos valientes y están siempre en todas partes, siguen todos los movimientos de todas las asociaciones y se merecen pues esta canción, que la hemos escrito entre Juan Manuel Alcedo y yo y nace de una lectura que hizo Eugenio Rodríguez en Chiclana y poco más o menos viene a decir que los muertos no son locales, que todos los muertos son nuestros, de cada uno de nosotros. Está linda la mañana, que las no es mañana cualquiera, el alba arañía silencios por las calles de Castuera, quisiera que esta azada sirviese para sembrar, pero esta tierra que saco es para desenterrar. Madre tierra, guíame por tus senderos y ríos. Si todos somos tus hijos, todos los muertos son míos, todos los muertos son míos, todos los muertos son míos. El primer golpe cae seco, seco en las mismas entrañas, ya van gritando los cerros, el llanto de toda España, pues no existen fronteras para llorar las ausencias, en cada pala sacada cabe un trozo de conciencia. la mañana. Madre tierra, guíame por los senderos y ríos, si todos somos tus hijos, todos los muertos son míos, todos los muertos son míos, todos los muertos son míos. No venimos de otras tierras Que nuestra pena es la misma La que riega las semillas Fruto de memoria viva Hijos, esposas, hermanos Si veis que mi voz tiembla No soy yo el que llora Que está llorando la tierra Madre tierra guíame Por tus senderos y ríos Si todos somos tus hijos Todos los muertos son míos 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 Es tan linda la mañana Pero no es mañana cualquiera Muchas gracias Muchas gracias Bueno Después de cantar esta canción Me suele costar trabajo Debería haberla dejado para el final Porque con ella me emociono bastante La siguiente canción que voy a cantar Es peor todavía Porque narra la historia Si habéis escuchado alguno El disco de verdad escondida En ese disco hay una canción Que se titula Manuel Que la compuse yo Y que la canta Lucía Y que bueno Pues narra Las vicisitudes Que tuvo que pasar un familiar mío Mi tío abuelo Manuel Que por sus ideas Pues fue perseguido Tuvo que cruzar España Atravesar España Terminó en Francia En Francia tuvo la desgracia De que lo atroparon Las torropas nazis Que comenzaban A pulgar por Europa Y bueno Terminó sus días En un campo de concentración En Gusen Y a él les quiero dedicar Esta canción Como siempre hago Aplausos Manuel trabajaba en los barcos Y tenía en los labios Sabor a revolución Algún otro Desde negros presagios Miraba sus sueños Lejanos Con perfidia Explosión La envidia Que es muy mala amiga Se convierte Falada En palabras Arteras Y Manuel Debe huir De la intriga De ocultar Su pasión En un pozo De espera La misma lengua De la tora Dispara Dispara los vasos Hacia los sardales De aquellos que quieren su muerte Y quebrar corazones Y quebrar corazones Con balas mortales La suerte a veces esquiva Hace que Manuel Se pade la busca Y saltando alambradas furtivas Huye hacia el norte Tierra de penumbras En Francia Lo acogen los suyos Mismos ideales Historias similares Pero su destino es oscuro En tiempos compulsos Pesones militares Huyó del yugo Y de las flechas De la nacional guerra Entre hermanos Pero llegan Esfásticas lesas Que van por Europa Cercenando manos Y en luz En campo de Servinio Acaban sus huesos A los veintipocos No tiene tiempo Tan siquiera Para despedirse De este mundo de locos Y han pasado Más de sesenta años Y no queda nadie De su tiempo Los suyos Los que aún lo esperamos No sabemos Donde está su lecho Pero si su Espíritu Que está entre nosotros Pero si su Espíritu Que está aquí Entre nosotros Manuel trabajaba En los barcos ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿sí? ¿Veis la selección que hemos traído de cantautores, no? Yo creo que está bastante conseguida Bueno, pues me toca Voy a cantar una canción Es un poema de un Un poeta de Coria del Río Se llama Pedro Navarro Hizo una poesía Que él titula Republicana Y bueno Cuando la escuché Pues pensé que esa canción Le tenía que poner A ese poema Le tenía que poner música Yo la he Vuelto a Poner otro nombre Y la titulo Mujer republicana Desde una fosa Porque habla de eso ¿No? De De Una republicana En una fosa Reclamando ser liberada Muertos tampoco somos iguales Pero tengo la certeza de que siguen luchando Por esas tres palabras que ponían mis vellos de punta Tengo tierra encima y por debajo Tengo tierra encima y por debajo Y reclamo ser liberada Liberada de este suelo Quizás pegado a una tapia O cerca de una sequía O cerca de una sequía O en el fondo de un barranco Porque me taparon los ojos Me taparon los ojos Reclamo ser liberada Porque mis familiares sufren Me reclaman Escucho sus gritos Sus lamentos Sus lamentos y sus ruegos Pero no vienen a por mí Porque no saben dónde estoy Porque no saben dónde estoy Recuerdo los dolorosos manoseos Las repetidas violaciones Recuerdo el corte de pelo El aceite de ricino A mis amigas camarada Y mi bandera tricolor Y sobre todo recuerdo El tiro que me liberó Vienen a por mí Ahora lo sé Y me siento de pronto Extrañamente cansada Me tocará ya vivir el sueño eterno Y mis amigas camaradas Y mi bandera tricolor Y sobre todo recuerdo El tiro que me liberó Y mi bandera tricolor Y sobre todo recuerdo Y sobre todo recuerdo Y sobre todo recuerdo Bien, gracias 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 Dentro de unos días Título Romance del Agua Ushu Va a contar la historia De lo que le sucedieron A una mujer allí en Fuente Pues en resumen Se la llevan para fusilar La campana Antes de llegar a la campana Los que iban en el camión Las bajan Y las hacen bailar Le obligan que les preparen Unas comidas Las violan Las matan Y las meten En un pozo Un poquito duro Pero es lo que ocurrió Que es lo que queremos Sacar aquí ¿No? La memoria Romance del Agua Ushu Escucha pueblo este cantar Como lo haría algún juglar De una historia que se ocultó Y ahora quiere ser un clamor Ser un clamor Ocurrió en Fuentes de Andalucía En el verano del 36 Los fascistas y falangristas Se las llevaron presa sin ley Presa sin ley En un camión cargado de mujeres A la campana se las llevaron Entre ellas adolescente Con tan solo catorce años Catorce años Soy una niña que me va a nacer En sus miradas yo veo el mal Quiero encogerme y desaparecer Que no me toquen con su maldad Con su maldad Sucedió que antes de llegar En la fuente del agua Hoyo El demonio se puso a bailar Si hay algún Dios Se quedó mudo Se quedó mudo Se quedó mudo Es que no hay Dios Que detenga este horror Las violaron y asesinaron Y sus cuerpos al pozo arrojaron Al pozo arrojaron Orgullosos a fuentes regresaron Arbolando en sus fusiles Las prendas que le arrancaron Hombres armados a presas débiles A presas débiles Y la escoria de la humanidad En España se instalará Devorándola sin piedad Con permiso de la autoridad De la autoridad Él escucha pueblo este cantar Como lo haría algún juglar De una historia que se ocultó Y ahora quiere ser un clamor Ser un clamor Gracias Te espero Vamos a hacer una vuelta de una canción más ¿Vale? Si el público quiere Vamos Si voy a hacer una media granaina Que podría ser el epílogo De casi todas las canciones Que se han cantado aquí Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! De esta acopla mía Con el eco del canta Pido justicia y memoria ¡Gracias! Y que no se repita la historia ¡Gracias! 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 Esta canción que voy a interpretar ahora se titula Hay Bartolo Bartolomé Y fue estrenada aquí en Marchena hace un par de años Chanchi se acuerda perfectamente Coincidimos aquel día como en muchas otras ocasiones en las que he interpretado esta canción Y como la cosa está como está Y sale mucho más rentable Jugarse el tipo fuera Que quedarse en su casa Esta canción titulada Hay Bartolo Bartolomé Brutalidades sutiles Y sutilezas brutales Impuestas a los gentiles Cambiando bienes por males Y nadie dice palabras Que irriten a los de arriba Si la tierra no se la abra Vamos a pasar fatiga Pero están los propietarios Para pedirles favores Así que los proletarios Vayan haciendo rumores De protestas en las calles Que aumenten como las olas Y pueblen los grandes valles Del color de la amapola Un campo ya es cualquier cosa No es la cultura de antaño Porque en los campos Porque en los campos rebosan La corrupción y el engaño hay Falta del catre Bartolo Juégate el tipo en la calle Mira que tú no estás solo Levanta y eche a la llave Levanta y eche a la llave A los hornales comprados A los botocas y quiles A los niños engominados A las callos y algo así Dicen Ay Bartolo Bartolomé Ya no podemos ni comer Muchas gracias Muchas gracias Salud Gracias Bueno pues Yo para cerrar mi intervención Voy a cantar una canción Bueno Primero y ante todos Quiero agradecer a Chanchi Que ella contaba conmigo A Javier y a todos los que A Juan Y a todos los que organizan Y a todos los que han organizado Esta jornada Y voy a cantar una canción Que se titula Sin billete de vuelta Que cuenta la historia De Francisco Vargas Casas Un anarquista de De Benaluz De Casas Viejas Que tuvo que marcharse Bueno que fue Exiliado a Isla Mayor Entonces no se llamaba Isla Mayor Se llamaba Villafranco Por sus ideas Yo recomendaría la lectura Del libro del mismo título Que se titula Sin billete de vuelta Es una novela escrita Por Carmen Vargas Y yo recomendaría Porque es una lectura Para mi casi obligada Una mañana tuvo que partir El pueblo que amaba Y lo hacía sufrir El tuerto Manguita Tuvo que marchar Por haber luchado Por la libertad Con poco equipaje Sin agua ni pan Y con cinco bocas Llorando a la paz Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Sin billete de vuelta Por esos caminos Con sus penas Con sus penas Acuestas Como un mendigo Maltratado por todos Como un maldito Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Sin billete de vuelta Por esos caminos Por esos caminos Con sus penas Con sus penas Acuestas Como un mendigo Maltratado por todos Como un maldito Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Tan solo y tan mudo Solo con mis penas Creciendo los hijos Que no se ven cuenta Espero los días Y remiendo mis telas Mi pueblo tan lejos En mi corazón tan cerca Cuando volveré Por la calle En mi corazón Poner mis pisadas En aquellas piedras Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Lo que cuesta callar Sin billete de vuelta Por esos caminos Con sus penas Acuestas Como un mendigo Maltratado por todos Como un maldito Lo que cuesta callar 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 Muchas gracias. Que me gustaría que cantara también, que es Manuel Romero. No sé dónde está, pero ahí está. Si quieres, te pido. Y si el público espera cinco minutos más, pues escucharemos a Manuel Romero, acompañado a la guitarra de Luis de Manuel. Y yo quiero terminar mi actuación con la canción que compuse a nuestro monumento, A la Puerta de la Memoria. Porque en verdad es una canción que voy cantando a todos los pueblos que hacen acto por la memoria histórica, que son muchos ya en Andalucía. Y siempre canto esta canción, explico nuestro monumento, explico su simbolismo. Y bueno, cantarlo aquí en Marchena fue un doble placer. La Puerta de la Memoria. Quisiera abrir una puerta en la memoria Para poder gritar vuestros nombres Y traeros de nuevo a este lado Pero ya dignificados Descubierta la verdad Quisiera, como dijo el poeta Escarbar la tierra con los dientes Y encontrarme con vuestros huesos Para darle sepultura Llevando un ramo de flores Llevaría un ramo tricolor Llevaría un ramo tricolor Rojo, amarillo y morado Los colores que han atado a mi corazón Porque eran vuestra razón Y ahora son la mía Los colores que han atado a mi corazón Porque eran vuestra razón Y ahora son la mía Si me dicen que no llevo razones Para poder descifrar el pasado Yo les digo que todavía en las fosas Sigue habiendo españoles Absentamente olvidados Yo les digo que todavía en las fosas Sigue habiendo españoles Abyectamente olvidados Mentían diciéndose españoles Mentían llamándose cristianos Si más bien eran unas bestias Hambrientas de sangre Egoístas y cobardes Si más bien eran unas bestias Hambrientas de sangre Egoístas y cobardes Quisiera abrir una puerta en la memoria Para poder gritar vuestros nombres Y traeros de nuevo a este lado Pero ya dignificados Descubierta la verdad Y traeros de nuevo a este lado Pero ya dignificados Descubierta la verdad Gracias Gracias Vamos a saludar Un aplauso para Jesús Pérez, por favor Otro aplauso para Raúl, guitarrista de Fuente Andalucía Luis, levántate Luis de Manuela de Jerez Alfonso Varó Y un servidor Aplausos Bueno, buenas tardes Yo no estaba previsto que entrara, ¿no? Pero agradeciéndole a la asociación por la memoria histórica de aquí de Marchena Que me haya dado la oportunidad de poder expresar un poquito de mi arte Que no es otro que el flamenco Pues, y con mi gran amigo y familia mía, hermano mío Como es Luis de Manuela Voy a ser Vamos a ser una malagueña y una bandolado Si a usted le apetece Eh, ponme las dos Y... Pues nada Esta malagueña y este bandolado La letra es de Luis No sé si la habrán cantado mucha gente ya La letra de Luis Pero si no la han cantado Pues va a ser la primera vez que se va a cantar Porque la voy a cantar yo aquí Y va sobre la memoria histórica ¡Aleluís! Día de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!